Ahora mismo estoy en el desierto que separa la ciudad de Bam y Zahedan, atravesándolo por la única carretera que une estas dos ciudades. Zahedan es una ciudad iraní que está situada a pocos kilómetros de la frontera con Afganistán y con Pakistán. Estoy en la estación de autobús de Zahedan. Voy a dormir detrás de un mostrador que al final me van a dejar quedarme aquí a dormir. La verdad es que a mí me vale, estoy aquí cómodo y voy a descansar como si estuviera en un hotel. Ahora voy a cargar la bicicleta que la están cargando ahí y ya está cargada por lo que veo en una pick-up. Me van a llevar hasta la frontera, me cuesta 15 dólares. Es 10 veces más de lo que me cuesta el autobús, pero es que en autobús no cabe la bicicleta. Ya estamos de camino, hemos parado para comprar algo de desayunar, un pan y un poco de nozillo y me he hecho una crepe de chocolate. El trayecto va a durar una horita escasa, pero bueno, con lo rápido que conducen aquí igual es menos. El trayecto va a durar una horita escasa, pero bueno, con lo que me cuesta la bicicleta. Son las 8 de la mañana, estoy en el coche de la policía, voy escoltado por dos señores que van armados, que son estos dos señores de aquí, y llevan un par de rifles de asalto. Tengo el equipo cargado en la mitad dentro del coche y la otra habitación es el maletero de la pick-up. Yo voy atrás la bicicleta con las alforjas. Empieza el día, espero acabarlo en Keta. Me gustaría bajar la ventanilla y grabar los exteriores, pero por mi seguridad me dicen que es mejor que no baje la ventanilla. A ver qué tal va el día. A ver qué tal va el día. En este punto de control voy a cambiar de vehículo. Los policías que me han escoltado hasta aquí, pues se acaba su jurisdicción y al parecer voy a ir con otros. Me han bajado de la pick-up, he bajado el equipo, la bicicleta. Tengo que esperar 15 minutos a que venga otro vehículo para continuar al siguiente puesto de control. Estoy ahora en una pequeña casa con las paredes de adobe y aquí con buena compañía. Acabamos de parar en un hotel-restaurante. Aún me tengo que enterar cuál es el nombre de la ciudad. Y me han comentado que me quedé esta noche aquí. No me van a cobrar nada, me van a hospedar, me van a dar de comer. Y mañana, por la mañana a las 9, me vuelven a subir en otro coche escolta y a continuar con la ruta. Vamos paso a paso, me van soltando en cada control y se van pasando el relevo. Pero la verdad es que estoy contento porque estoy continuamente a salvo y seguro y acompañado de los guardias armados. Son las 8 y media de la mañana. Estoy en el patio trasero del hotel junto con el escolta que me han asignado, que se ha quedado aquí toda la noche para velar por mí. Y estamos esperando a que llegue el coche escolta para poner rumbo a Ciaqueta. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy otra vez dentro del coche. No nos hemos movido aún. Allí hago mazo de militares. Y de policía y gente armada. Yo me quiero pirar de aquí, joder. ¿Qué coño ha pasado? Menudo... pedazo y petardazo que ha pegado. Me han subido a otro coche. Estoy ahora a 15 kilómetros en dirección contra ella a Tequeta en una estación de policía. Voy a pasar aquí la noche porque la carretera está cortada. Me han explicado que el atentado ha sido contra un autobús de pasajeros y ha habido alrededor de 40 muertos. Voy a intentar pegar ojos esta noche, pero no creo que consiga dormir. aún no soy consciente de la suerte que he tenido cinco segundos antes y... te voy a tomar por culo. Detrás de mí está el autobús que ayer sufrió el atentado. No hubo ni un solo superviviente. No hubo ni un solo superviviente. Estoy muy tenso. Estoy muy tenso. Muy tenso. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Nos han disparado. Nos han disparado. Estoy sangrando. Vámonos de aquí, colega. ¡Vámonos! 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 No, 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 no. No, 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 no.